Inaugurando este tramo de ruta, ¿qué significa dentro de todo lo que es esta obra que se está haciendo? Bueno, es sin duda una solución a un reclamo de muchos años de la gente de Raigón, ¿verdad? Ustedes recordarán que hace años que se viene reclamando una mejor seguridad en el acceso a Raigón y aprovechamos la oportunidad que estábamos construyendo la otra rotonda, la que viene del Bypass Sur y en el momento de encarar esa obra entendimos que era lo más oportuno hacer las dos y ya dejar resuelto al poder generar un desvío del tránsito, encarar las dos obras al mismo tiempo y hoy es lo que estamos habilitando, ¿verdad? Ahora en un ratito ya va a quedar habilitado y no solamente brinda seguridad a la gente de Raigón, también a los que transitan por la ruta y esto está dentro de todas las medidas que estamos tomando para la seguridad vial que no es solamente las dos rotondas, ustedes habrán visto que hacia Rodríguez se está construyendo una tercera vía que va a quedar pronta ahora la semana que viene y así la 11 va a tener otras intervenciones más hacia Atlántida también con algunas terceras vías más se está haciendo en 18 de julio y Pueblo Nuevo se están terminando dárselas de acceso que brindan seguridad, nos está faltando para este año que vamos a seguir construyendo el acceso a Ituzangó que también pretendemos generar un ancho de faja para dar una dársela segura y después de la temporada se va a encarar la otra rotonda que es la de Capurro que no va a dar para terminarla antes del verano y por tal motivo como hay un trámite de apropiación se va a encarar inmediatamente después que termine la temporada turística o sea que va a quedar desde Santa Lucía a San José la ruta con todas las seguridades que se recomiendan por parte de Ingeniería Vial y es una de las tantas obras que estamos haciendo en todo el país que tienen que ver con acompañar obras de infraestructura de acuerdo a la siniestrabilidad que se está teniendo a nivel país que es muy alta. Ministro, mencionaba el bypass, ¿cómo marcha ese tramo de obras, el puente que incluye? Bueno, el bypass tenemos pensado habilitarlo entre febrero y marzo del año próximo viene muy bien la obra, el puente está pronto, se están haciendo todo lo que tiene que ver con la conexión al puente de ambos lados, ahora en el mes de octubre nos va a quedar el pedacito este que une la once con el camino al éxodo que se va a estar arrancando fin de septiembre, primero día de octubre, a su vez estamos mejorando, ustedes habrán visto, no sé si pasaron por ahí, por el bypass norte que es departamental, aprovechamos la oportunidad también para generar un mayor ancho sobre todo en las curvas peligrosas que eran angostas y nos va a quedar un bypass en su totalidad más seguro, allí en ese tramo, en todo el bypass va a ir una iluminación en toda su extensión, en el bypass departamental la intendenta ya ha comprometido la iluminación también, o sea que nos va a quedar un bypass de buena calidad de pavimento con mayor seguridad y con iluminación, que creo que es importante, estos lugares también que estamos ahora acá, se le va a hacer todo un recambio de luminaria con la empresa que ha ganado la licitación de luminaria LED, aprovechando también la oportunidad para dejar todo iluminada la zona, no solamente las rotondas sino todo el tramo y ustedes habrán visto que entre rotonda y rotonda ya hemos hecho un recapado general como para que brindemos también un mejor confort a la ruta en sí, que va a estar acompañada por una obra de igual manera que esta, hasta la calle Herrera, o sea que nos va a quedar todo este tramo de Raigón hasta Herrera, con un recapado general que va a permitir acompañar también lo que es la gran obra que está haciendo la Intendencia en la calle Herrera y de alguna manera va a jerarquizar, entendemos, el acceso este a la ciudad de San José también.